hola qué tal amigos aquí nuevamente con todos ustedes ya saben mi nombre es pablo hernández 100% colombiano aquí estamos de nuevo en un nuevo vídeo en un nuevo tema en un nuevo en una nueva clase en aquí estamos nuevamente trayéndoles un vídeo más para toda esa gente que está ahí firme está conectada esa gente que están esperando estos empujoncitos esta gente que han aprovechado al máximo todos ustedes gracias por estar allí siempre gracias por estar allí fiel y gracias por compartir lo que compartan por favor compartan todos estos vídeos para que así otros amigos puedan también aprovechar cada uno de estos consejos y de estas enseñanzas que les doy gracias a los nuevos suscriptores bienvenidos y aquellos que están allí desde el principio gracias por estar allí y bendiciones para todos siempre les estoy recordando las clases virtuales las clases virtuales son muy importantes porque esas te van a hacer avanzar un poco más quizás de donde estás de donde estás estancado de donde estás una parte donde no has podido salir donde no has podido tocar un tema donde siempre te equivocas donde la nota te sale desafinada donde la nota te sale muy débil o donde la nota no te sale también muchas veces muchas veces no te sale la nota se te va oa un ruido raro y esos son problemas de embocadura y problemas de aprendizaje así que si estás teniendo esos problemas comunícate conmigo hacemos unas clases son precios módicos accesible a todos te voy a dar consejos y te voy a enseñar cosas que quizás tú no sabes o quizás estás teniendo errores al tocar el saxofón ya sea en la embocadura en el aire en la posición son tantas cosas que hay que eso pasa porque pues como estamos empezando y a veces vemos los vídeos por internet donde nos enseñan pero muchas veces hay personas que no 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 alcanzan a acoger bien la posición correcta de la boquilla en la boca así que te invito para que te comuniques conmigo al igual son 1300 pistas que tengo si necesitas partitura para las pistas ahí te las hago si necesitas notas te doy las notas si necesitas vídeo yo te hago el vídeo personal para que te para que puedas aprender a tocar esa canción esa melodía que tanto te gusta ok entonces este ahí está mi número me puedes dejar un mensaje por allí ahí debajito del vídeo y yo te estaré respondiendo lo más pronto posible ok este estoy subiendo tema temas variados temas de todos los gustos trato de hacerlo para que siempre todos estén allí en esta ocasión vamos a tener un tema que es de un tema ya lo hice caminos de chilpancingo un tema que ya subí en la partitura pero como hay amigos y hay colegas hermanos que no leen partitura de que no entienden las las partituras entonces vamos a hacer este vídeo para que ellos puedan aprenderse el tema viendo el vídeo y sacando las notas entonces el tema de chimpancín caminos de chilpancingo está en mi mayor mi mayor vamos a tocar cuatro sostenidos que es fa do sol y re todos los fa van a ser sostenidos todos los dos van a ser sostenidos todos los sol sostenidos y todos los res sostenidos así que por donde pasemos y veamos una nota y toquemos una nota de esta fa do sol re es sostenido entonces vamos a repasar un poquito lo que es la escala de mi mayor mi mayor vamos a ver aquí un poquito más entonces mi mayor me empezamos aquí en mi sol sostenido sol sostenido ok entonces vamos a empezar por la nota sí sí sol mi sí sí con sí con octava y terminamos en sí sin octava entonces sería si sol mi si mi sol si si do do si la sol fa la fa la sol fa la fa mira ahora desde la la fa sostenido re también llegamos así sin sin octava entonces sería la fa sostenido re y si sin octava la fa la 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 Ok, lento Ahora viene a la otra parte Do, 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 do re sostenido s y mi ok Sol, la, si, do, la, sol, la, sol, la, sol, la, si, do, sol, la, si, do, re, do, si, la. La, sol, fa, la, sol. Entonces ahí sería, sol, la, si, do, re, do, si, si, la, re, do, si, la, sol, fa, la, sol. Entonces aquí viene el saxofón solo, ahí viene el fuerte no, pero esta es solamente la parte del saxofón, el alto. Así empieza sería, si, la, sol, fa, mi, re, fa, si. Ok. Ok. Do, si, la, si, la, sol, la, sol, mi, si. Hasta ahí. Es una escala bajando, luego se, la, pa, pa, pegarla. Entonces vamos a hacer la lenta. Vamos a hacer la más lenta. Es una escala, esa está fácil, la que sí es esta. Es una escala. Esa es en Tudel, sin octava, sería sol, mi, sol, si, mi, sol. Esta sería la parte, la parte que le toca al saxofón solista, el saxofón solo, donde va acompañado el, el tenor, entonces, después que cante esa parte, entonces viene otra. Es la misma parte que practicamos ahora, pero el inicio es diferente. Sería, mi, sol, fa, mi, re, fa, si. Ok, entonces el final, el final de ese tema es esa misma parte. Mi, 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 fa sostenido, mi. Entonces, ese es el tema todo. Ahí voy a tratar de subir algunas notas para que ustedes puedan sacar las notas y poder tocar el tema. Entonces, ahí nos vemos en un próximo tutorial. Bendiciones para todos.